¿Qué pasa si el automovilista fue asesinado en los límites de Cuitseo y Guandacareo? Lamentablemente se supo que el automovilista que fue asesinado en los límites de Cuitseo y Guandacareo era un sacerdote conocido. La arquidiócesis lamentó la pérdida, ya que se trata del padre Javier G., quien el pasado mes de marzo había llegado a la comunidad de Capacho, procedente de San Agustín del Pulque. Hasta el momento se desconoce las causas de este lamentable homicidio, pero de acuerdo con la información obtenida, estos desalmados le dejaron un mensaje escrito en cartulina, el contenido pues no fue revelado a la policía. Esto fue exactamente a las 7 de la noche cuando fue notificado el homicidio de este sacerdote. Todavía no estaba identificado. Él conducía un auto de marca japonesa conocida color plata en la vialidad que va de Capacho hacia Jeruco, todavía dentro de Cuitseo, pero ya para llegar a Guandacareo, cuando fue atacado a tiros y en ese momento perdió la vida. La arquidiócesis de Morelia lamentó lo sucedido y en una esquela señaló unirse en oración por el fallecimiento del párroco, les voy a mencionar el nombre completo, Fray Javier García Villafana, quien también pues pertenecía al arzobispado de Morelia en tiempos anteriores. Pues fíjense, ya ni los sacerdotes se salvan de estos criminales huachicoleros y de todo tipo, las asquerosidades que pues siguen cometiendo en Michoacán. En fin, así las cosas, solamente hasta ahí lo dejo.